¿La reforma ya fue abierta anticipadamente el día sábado? No, no anticipadamente, no hemos hecho la inauguración formal, pero ya habían pasado los siete días que se requiere. Acuérdense que estamos usando un concreto especial con acelerante en vez de 28 días a los siete días, porque sabemos que es el eje principal de la ciudad de Cuautla y no podemos tenerlo ahí parado en espera de alguna inauguración. Obviamente era en el momento en que ya fuera sufraguado, pues ya abrirla para que ya podamos tener obviamente el flujo vehicular y toda la movilidad urbana que se requiera. Así que ya había tenido su tiempo, ya se abrió, ya podrán ver, ya se terminaron hoy justamente los trabajos de igual manera de reforestación, que tan bonita está quedando y que tan bien se ve obviamente todo lo que son la pintura vial. En fin, también nuevamente les comento, es una obra pensada, una obra inteligente, va a ahorrarle mucho dinero a los ciudadanos cada año. Estamos hablando de casi dos millones que se gastaba al año en mantenimiento solamente del asfalto que ya no servía. Así que ahora esos dos millones, muy bien, los pueden usar para otras obras y acciones. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles 11 de septiembre. Mi nombre es Jorge Palomo. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde el municipio de Cuautla, Morelo. Lo agradezco por supuesto a mi compañero Juan Manuel Lívar Díaz, que se encuentra en los controles. Antes de iniciar con nuestro invitado del día de hoy, porque va a haber cambios de circulación aquí en el municipio de Cuautla, para que usted esté por enterado. Pero hay una noticia importante que darles a todos ustedes, porque déjenme decirles que el día de ayer por la noche hubo una intensa lluvia en varios municipios de aquí de Morelos. Dentro de ellos, Cuautla, por supuesto, y se han visto afectadas diversas colonias, pero también este puente que vemos ahí en pantalla está en este momento ya cerrado. Ya las autoridades tomaron la decisión de cerrarlos para evitar algún accidente mayor. Estamos hablando del puente Xochimilcalchingo, que se encuentra en el poblado Ex Hacienda El Hospital. Es el que comunica San Carlos con el municipio de Cuautla, o ya UTP con el municipio de Cuautla. Fue apenas inaugurado en junio, 24 de junio, 23 de junio, Manuel. Recuérdame, 24 de junio fue inaugurado por el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco. Más de 10.5 millones de pesos costó. Esta fue la inversión para realizar este puente y el cual, miren, con esta lluvia intensa, primera lluvia intensa que cae aquí en el municipio de Cuautla y vean cómo dejó. Así es que estas son las obras que desafortunadamente está dejando el gobierno del estado. Está poniendo en peligro, por supuesto, a todas las personas que circulan por esta importante vialidad. Así es que tomen sus precauciones, ya está cerrado, no pueden pasar los vehículos por cuestión de seguridad. Ahí está, ya podemos ver a los elementos de protección civil de aquí del municipio, ya colocando, por supuesto, las limitaciones. Así es que, pues, pasar porque es normal, ahora sí, venirse normal, por la carretera Cuauhtla-Cuernavaca, así es que ya no pueden pasar hacia lo que es Ex Hacienda del Hospital. Si vienen... Pero no hay garantías, ¿hay garantías? ¿Hay garantías? ¿Crees que haya garantías? Puedo. Pues, ojalá que haya garantías de este puente, esperemos que sí, la empresa... ¡Pauhtémoc, gracias! Y ya también el puente ese que estaba ahí, que lo iba a reparar, este... ¡Ay, cómo se llama! ¿Cómo se llama, Manuel? El puentecito que lo iba a reparar, que desafortunadamente fue el que primero se cayó. Que lo iba Ina, el Ina, el Ina lo iba a reparar, también ya se lo llevó. Ya también ya no está, pero bueno, tengan mucha precaución. Y aquí en La Pastora también, en el restaurante La Pastora, también una barda, una barda se colapsó con esta lluvia. Ahí la tienes, ¿no? Creo que, Manuel. Ok. ¿Dónde está La Pastora? La Pastora. Por la uva, ¿no? Por la uva, exactamente, monumento a la bandera, la uva, como lo conozcan ustedes al lado de este colegio muy importante, que no quiero decir su nombre. Ahí está, así es que también, extremen precauciones. Este, también Cañón de Lobos, extremen precauciones, también ahí, hay, este, algunos deslaves, pero bueno. Vamos a con el tema que el día de hoy nos interesa. Fíjense que aquí en el municipio de Cuauca para agilidad, agilizar, agilizar la vialidad, se han puesto las autoridades a checar cómo puede ser esto. Ya se analizó, ya, este, vieron si era factible, si no era factible, ya concluyeron que es factible algunas de las, del cambio de circulación que se van a realizar. Todavía no hay fecha de cuándo se va a hacer, pero ya en unos días más va a haber este cambio de circulación. Así es que el día de hoy tenemos, por supuesto, al director de vialidad aquí del municipio de Cuauca, Daniel Vallejo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Palomo. Buenos días, gracias por aceptar, por supuesto, haber venido acá e informarnos a todos, así, a todos los residentes y a todos los visitantes del cambio de circulación. ¿Y es un hecho? Sí, es un hecho, se tiene que llevar a cabo el cambio de circulación, la segunda fase. La segunda fase, déjenme decirle que la primera fase, para mí, en lo particular, y creo que para muchas personas ha sido un gran éxito, sí, desahogó bastante, yo estaba, cuando tú me platicaste acerca de eso, dije, ay, ¿a poco sí? Bueno, pues vamos a tener que acostumbrarnos, y cuando tomé esta venida, híjoles, qué interesante fue, muy importante, y sí, despejó bastante, entonces, ahora, lo de, ¿cuál va a ser la circulación? ¿El segundo cambio, gris o azul? El azul. La primera fase de aquí. La primera fase, el 2 de mayo, fíjense que el 2 de mayo, híjoles, una belleza, eh, una belleza, y también, por supuesto, Marcos Urzúa, también una belleza. Y, falta ahí, ¿sabes cuál también? Acuérdame de cómo se llama, que dábamos vuelta a Manuel, a agarrar a Gabriel Tepepe, y la primera calle, a mano izquierda, que sales al Zócalo, que también ya, ya hiciste ese ejemplo de circulación, ¿cómo se llama esa calle? ¿Eh? Que sale exactamente al Zócalo, agarramos, vamos vuelta hacia Gabriel Tepepe, luego, luego a Gabriel Tepepe, y pasamos al ladito de... Capitán Ansures. Capitán Ansures, que esa también se queda así, ¿verdad? Sí, esa se queda así. Ok, no, también esa, genial, eh, que sales exactamente al Zócalo. Ahora, ¿cuáles van a ser las nuevas? Nuevos, este, cambios de circulación. Pues tenemos nada más, este es más sencillo, es más largo, este cambio de circulación, porque abarca más cuadras, pero es mucho más sencillo, menos complicado que el de 2 de mayo, la primera fase, porque aquí, a diferencia del primer cambio de vialidad, nada más son dos, que es Ignacio Maya y Francisco Madero. Ok. Las únicas vialidades que cambian. Vámonos con, primero, con Ignacio Maya, ¿te parece, Manuel, que nos muestres alguna imagen de esa calle, para que la ciudadanía pueda saber cuál es? No, abren 2 de mayo. De favor, para que... Sería bien ubicarnos en lo que es 2 de mayo y Mongoy, donde está la Oro. ¿Dónde está Oro? Esa estaría fenomenal. Ok, a ver, ¿dónde está el Oro? De favor, ubícate Manuel, para que podamos, este, visualizar y la gente sepa exactamente las calles, porque muchas veces conocen, pero no saben cómo se llaman, que ahorita están una con una, ¿no? Sí, chocan las dos vialidades, confluyen ahí en lo que es 2 de mayo y tienen que dar vuelta. Lo que sube a la derecha y lo que baja a la izquierda, para llegar al crucero de Cristóbal Colón, y ya sea que den vuelta a la derecha, los que van para la Burgos, las colonias, o los que van hacia Gabriete Pepa, tienen que irse de frente. Esta es. Ok, exactamente. Así como está, se va a ir todo derecho. ¿Es correcto? Sí. Ok, ¿hasta dónde? Hasta Agua Azul. Ahí está. Ya la visita de Agua Azul. Ok, hasta Manantiales sería. Sí, hasta Manantiales, la calle de Agua Azul. Todo derecho, a ver, vete Manuel. Avanzo derecho. Avánzale. Avánzale. Es para irnos a la Estrella Roja. Ok, exactamente, para irnos a la Estrella Roja. Eso no voy. Ok, todo eso va a ser ahora, ahora, en contrasentido. Sí. ¿Estamos? Ahí es la Estrella Roja. Ok. Y vamos aquí a la parte donde se conflictúa siempre esta calle. Ajá. En la entrada. Ok. Esta calle siempre está llena de... De ambulantes. ¿Todo derecho? Todo derecho. Sí, DT. Ok. No me pierdas. No, no, no. Hay un tráfico aquí. Ok. Es que va a ser sentido contrario. Va a ser sentido contrario, te voy a ir a multar ahorita. Ahí está. Ok. Todo derecho. Sí. Síguele. Por cinco años, tenga por cinco años. Ok. Sigo avanzando. Sigues avanzando. Ahí, esquina de mesa del agua. Ok. ¿Dónde está el Oxxo? Sí, Italia Coffee. El Italia Coffee. ¿Sigo avanzando? Sigue avanzando tantito más. Ok. Síguete a la otra cuadra. Acá, Valvarte. Ok. Valvarte. ¿Sigo avanzando? Sí, por favor. Ok. Ahora con... Yergini Hernández. Yergini Hernández. Sale. Acá es Yergini Hernández. ¿Sale? Ok. Sigo avanzando ahora con el otro parque. Vamos a salir al parque. Parque Zapata. Parque Zapata. Ok. Síguete arriba. Sí. Ok. En el calle con cintas del parque. Síguete. Ok. Luego con parte efectivo. La 3B en la referencia. Ok. En la ubica. Luego no reelección. Quiero que llegues al mercado. Ok. Acá está. Mercado. Aquí. A ver, tú dime. En el mercado. ¿Y ya estoy? ¿Irgo subiendo? A ver, ¿dónde estás? Ya me perdiste. Acá está el letra. Acá está el mercado. Ya, como ahorita está el mercado. Así, ¿no? Así. Es así, ¿no? Es cerrado ahorita. Es así. Así irías. Sí. Ok. Sigo avanzando. ¿Tantito? Sí, sigo avanzando tantito más. Ok. Aquí es donde está el callejóncito donde siempre se quiera la basta. Ok. Sigo avanzando. Vas a llegar ya hasta... Saca de las torres. Ok, así. Ok. Síguete. Es Tancarías Torres. Perfecto. Sí. ¿Más todavía? Síguete otro. Ok. Síguete ya ahí. Ok. Es José Parfán. Ok. Hasta Diego Ruiz. Diego Ruiz. Todavía vas a seguir hasta lo que es Manantiales, Agua Azul. Ok. Sigo avanzando. Aquí ya es... Ya con reforma. Sí, el callejón. Acá, sin formación. Ajá. ¿Tigo? Sí, hasta Agua Azul. Ok. Las Américas. Las Américas ya vas a llegar. ¿Tú? Sí. Sí. No, no. Salud de historia. Y hasta Agua Azul. Agua Azul. Hasta ahí. Listo. Y en ella. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Sí? Esa que vemos, doble circulación. Doble. ¿Cómo está? Sí, porque es un callejón. Ok. Voy a dar vuelta del otro lado. Perfecto. Esa, ya checaron ustedes para que vean por dónde se van a tener que ir. Ahora vamos a la otra. ¿Y abajo? Ahora, una sube y otra baja. Esa sube y la que sigue hacia Insurgentes. Ok. ¿Me voy hacia Insurgentes? Sí. Pero en esa de Agua Azul, por ahí te puedes ir. Ok. Agua Azul, ¿me voy hacia Insurgentes? Sí, en la esquina. ¿Dónde está la gasolinera? No, antes. ¿Ahí está en la gasolinera? Sí, pero para bajar, es en la otra. Ok. ¿En la de? ¿En la de la que se va a bajar? Francisco y Madero. Francisco y Madero. Ok. Ahí está mi huevo. Francisco y Madero. ¿No es donde estaban ahorita las Oficinas de Municipales? ¿Dónde estaban? Ah, pues ya están otra vez Sí, están algunas ¿Dónde están las oficinas del gobierno? ¿Ya? No A ver A ver ¿Si es esa? ¿Es esa? Ah, sí, exactamente ¿Ya? ¿Un carro? Sí Bueno, voy leyendo mientras Dice Abraham, Yamil Pero deberían de quitar el ambulantaje para subir Bien y tapar los baches ¿Ok? Luis Alonso, coronel, saludos Saludos al director de tránsito Gracias, licenciado Coronel Le mandamos un Salud, por supuesto Vayan al restaurante Santa Teresa Riquísimo Los chiles en Nogá Tienen que probarlos Exquisitos Y también la paella Los días sábados ¡Qué bárbaro! A partir de acá Es un momento ya Vale, todo derecho Otra vez para salir a lo que es el mercado El mercado nuevo Vámonos, todo derecho Sí Sí, igual Bajamos en sentido opuesto Bajamos en sentido opuesto Ahorita y lo que va a ser el nuevo cambio de circulación Ok, una subida Una de bajada y con esto nos ahorramos más Pues sí, porque no tenemos que ir a Gabriete Pepa para subir al norte Podemos hacerlo en Mongoy Y no tenemos que irnos ahí surgentes Y avanzar sobre lo que es la Alameda para ir al sur Podemos irnos sobre la de Francisco y Madero Ok, perfecto Ahora, ¿son las únicas? Nada más Nada más esto ¿Sí? ¿A partir de cuándo ya podemos decir? Todavía no No, todavía no Ya sé Bueno En unos días más En unos días En unos días más Se va a hacer este cambio de circulación Por supuesto Vamos a avisarles con anticipación Este, un día antes ¿Saben qué? O si podemos dos días antes Les avisamos Dos días antes Para que sepan ¿Saben qué? El próximo día Este, van a iniciar con el cambio de circulación Por supuesto Iniciaría desde temprano Elementos de vialidad Estarán ahí informándoles Por dónde se tienen que ir Y esto hay que checarlo Por supuesto Que primero A lo mejor Para nosotros Como conductores No estamos acostumbrados Pero una vez Que ya lo tomemos Ya nos acostumbremos Va a ser como Dos de mayo Que ahora Todo el mundo Ya nos acostumbramos A irnos así Estos son los paraderos A ver Obviamente Cambio de paraderos Sí Del otro lado Ay, mira A ver ¿Qué dice? Habrán Yo estoy de acuerdo Con habrán Que retiren Esas Esos Este Pues estos Porque luego Son muy problemáticos Pero bueno ¿Y la construcción del mercado? Bueno Pues vamos a hacer Vamos a hacer Lo que está Ahorita Estamos nada más Evadiéndolo E incorporarnos En la siguiente Conforme el sentido A bajar Les pongo el ejemplo Francisco y Madero Vamos a subir Llegamos a la calle De no reelección Donde está la gasolinera Le damos vuelta a la derecha Salimos a Reforma Nos vamos a Gabriel Tepepa Una cuadra arriba Que es Zacarías Torres Regresamos a Reforma Otra vez Francisco y Madero Y subimos Hay un paradero ahí Que es de las copias Ahí va a seguir este paradero Esos son los que ven De allá Sí, nada más Ahora en frente Con contrasentido Ahorita cómo está Contrasentido Sí ¿Estás de acuerdo? Ok Ok Oye Insurgentes ¿Qué onda? ¿Cómo va a estar? No, se queda igual Igual, ok Porque ya por ahí Ya estaban hablando De que Insurgentes Quizá también se podría Cambiar Digo, también sería Una muy buena idea Una que es Reforma Baja Y otra sube A lo mejor se podría Poner Pero bueno Ok No decimos cuándo Dos días antes Les vamos a avisar Por favor De este cambio de circulación Ya mi compañero Juan Manuel Luis Bar Díaz Nos hizo el favor De guiarnos Para que ustedes chequen Porque muchas veces Pues los nombres Se nos dificultan Para aprendernos Pero ya con esta Intervención que realizó Mi compañero Manuel Creo que ya Está más Y la otra Esta de azul Claltizapán Es la continuación De lo que es Capitán Anzúrez Ok Mira abajo podemos verlo De dos de mayo Y liste Y liste Ahorita te explico rápido Abajo podemos verlo De dos de mayo Se fue hasta donde Finaliza Que es la avenida Circunvalación Entonces Nace curatapia En lo que es Gabriete Pepa O Sentinela ¿Ya la viste? Sí Entonces de ahí Nos tenemos que ir Hasta Circunvalación Que es donde finaliza Ok Entonces por obviedad Teníamos que darle sentido Hasta allá Está bien Y lo de El liste Asturias y Leovera Ahí tenemos un tema Con el Iste Nos Cuestiona ¿Qué podemos hacer? Y nos pide solución Para que las ambulancias Cuando entran En emergencia Pues puedan llegar A urgencias En tiempo Y forma Todo esto Para que los médicos Pues puedan Trabajar Ganando tiempo Desgraciadamente Nos encontramos Que vehículos Se estacionan En guarnición roja Tenemos por ahí Unos puestos De comida Tenemos las personas Que van saliendo Entonces son dos carriles Los que entran al liste Pero cuando Está uno estacionado Y el otro va a salir La ambulancia Y se le conflictúa Mucho Entonces necesitamos Pues crear un desahogo Se le propuso al liste Para que sea un solo sentido Se trabaja O se piensa trabajar También con el comercio informal Para reubicarlos No se trata de que ya no vendan Se trata nada más De reubicarlos Todo esto Para que los Las personas Cuando van en un vehículo De emergencia Pues el sistema Nos permite Avisarle Que vamos en emergencia El problema Lo tenemos Cuando van en un vehículo Particular Si tu En alguna situación Cualquier ciudadano En su vehículo Un familiar Se puso mal Y lo lleva De emergencia Al liste Pero lo único Que se asiste Son con su claxon Sus luces Y pues la desesperación Para ingresar al liste Es muy grande Y se encuentran Con la guarnición roja De los vehículos Se encuentra Con un vehículo Que viene circulando Para salir En su carril Pues se le da Desesperación total De la gente Para ingresar Y pues a veces Se crean Hechos de tránsito Los choques ¿Esto tiene que Desprender? Se tiene que reubicar Esos comercios Para que el vehículo Que está ahí En la foto En la foto Que tienes Pues pueda circular Normal Pero pues sí Es un tema Ahí con el liste Que nos está pidiendo Que se les apoye Es netamente Para agilizar Las emergencias Ok Va a ser entonces De un solo sentido Entrada Un solo sentido De entrada Y por donde voy a salir Por el río Le damos vuelta A ver si puedes Poner la imagen Del tríptico Bueno si quieres Irte por ahí también Nos seguimos circulando Ok Asturias Si lo verá Como va el sentido Nos lleva al andador Que le pusieron ahí Si bien Está repartido En dos De un lado Es adoquín Si La división Que tiene De guarnición El El carril Continuo Es de terracería Pues se tendría Que asfaltar Para que los vehículos Puedan salir De una forma idónea No se dañe Su vehículo Pero es en un solo sentido Por acá Ok Ahí le das a la derecha Mira hasta sacó polvito Ahí el vehículo De que está muy mal Ahí está la guarnición De la que hablamos Ajá Así como estamos viendo La imagen Del lado izquierdo Es adoquín Y ahí se queda igual Porque bien Los fines de semana Tenemos Corredores Ciclistas Y familias Que van caminando Ok El carril derecho Que ahí se ve Marcada las huellas De rodamiento Si se tendría Que asfaltar Para que los vehículos Puedan salir En esta calle Que es Curatapia Ok Y salir Hacia lo que es A espaldas de Ahorrera Ok En esa calle Que es este Curatapia No va a ser problemático La Hay una base De combis Ahí No 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 Hemos hecho aforos vehiculares Y no No hay Tanto congestionamiento Tenemos aparte Un elemento En la esquina Que puede Perfectamente Darle salida A los vehículos Ok Ya ahí Entonces Esa también va a ser De un solo sentido Curatapia O doble Ese pedacito Se queda doble A diferencia De que continúa Hacia reforma Ok También me puedo ir Derecho Para salir acá Si También pueden salir Hacia el seguro Ok A un costado del puente Ok Esa también se va a echar a andar O todavía nos esperamos un poco Si Se tendría que echar a andar también Nada más Necesitamos El liste Que Se acerque Con los que son Del comercio informal O comercio ahí De comida Tener acercamiento Para invitarlos A que se reubiquen Explicarles No queremos ser impositivos En llegar Y ya te quitas No También Tener una mesa de trabajo Con ellos Explicarles Cuál es la temática Y el por qué Se tienen que reubicar Ok Para reubicarlos Va a estar canijo Porque no veo dónde Si Ahí Ahí Ok Ahí está Entonces Muy pendientes por favor Del sitio informativo Aquí les vamos a A avisar Con dos Dos días de anticipación De cuándo será Este cambio De circulación Algo más Vallejo Pues nada más A avisarle a los Amigos conductores De servicios Particulares Pues que Analicen La información está El cambio Es necesario Para Poder desahogar Lo que es la esquina De La Cristóbal Colón O Máximo Bravo Y dos de mayo También para agilizar Esto es un par vial Si bien tenemos En la imagen Que Gabriel Tepepa Sube Reforma baja Por obviedad Pues Francisco Madero Tiene que subir Ignacio Maya Tiene que bajar Con esto reducimos tiempos Para llegar a ciertos puntos Para nosotros Les pongo el ejemplo Nos metemos en Virginia Hernández Llegamos a la esquina De Ignacio Maya Podemos subir No tenemos ningún problema Para no tener que ir Hasta Francisco Y Madero Si también Como dos de mayo Fue en su momento Una semana Fue un poquito De caos vial Un poquito caótico Para los que estamos Acostumbrados A manejar Ya en los sentidos Que ahorita Ahorita todavía se manejan Pero cuando cambiamos Pues tenemos nosotros Que estar muy al pendiente Ya estamos balizando Ya se están cambiando Los señalamientos Verticales Para la nueva Circulación Se van a pintar Flechas en el piso Para que en cada esquina Si no ven el señalamiento En la pared En el piso también A media cuadra Vamos a poner también Flechas de circulación Van a estar Exclusivamente Para estas dos arterias Que es Ignacio Maya Y Francisco y Madero Motos y patrullas Dando vuelta Para que los vehículos Que vienen en contrasentido Que no vieron la flecha Que a lo mejor Llegaron muy tarde Pues se les redireccione Y no se les sancione Va a haber muchísima información Elementos Parados exclusivamente En puntos estratégicos Donde si podemos ocasionar Un hecho de tránsito Van a estar señalizando Vamos a estar avisando Y no se va a sancionar Ok Perfecto Vamos a estar muy al pendiente No va a haber sanciones Para los vehículos Que se metan en sentido opuesto Al contrario Se les va a apoyar Para que salgan Sin poder Tener algún choque Los fines de semana Que tenemos personas Que nos visitan Vamos a estar Más al pendiente Con la grúa Vamos a estar pendiente Con el personal administrativo También Que nos van a estar apoyando Para estar avisando A todos los conductores Te voy a leer un comentario Si De una vez O que le ibas a decir María Les creo Ok Dicen que Hay un elemento De tránsito Que luego está Este Con su celular Y que hace mucho tráfico Ahí en 2 de mayo Donde está la Cristóbal Colón Entonces para que tomes Dice El mismo policía de tránsito Que está en la esquina De Cristóbal Colón Hace el tráfico No deja su celular Para nada Pero es que luego Los cambian Yo les he visto Que luego los cambian Si Hay unos más o menos Que ahí está Pero si luego Los cambian Hay otros Pues al amigo Que nos dio la información Gracias Y pues Díganme Que día fue O que día es En el momento Para ubicar al elemento Y pues hacerlo pertinente Ok ¿Qué onda Manuel? Con respecto a Esas cambias de habilidades También se va a permitir Sancionarse en los vehículos En donde se permitía Ah pues claro ¿No? Si Normal Nada más Es lo único Pero bueno ¿Quieres ver Que dijo el presidente Acerca de esto? Del cambio de circulación Adelante Porque el día de ayer Tuvimos la oportunidad De mi compañero Juan Manuel Lidardo Díaz De preguntarle Acerca de este cambio De circulación Que fue lo que dijo El presidente municipal De Cuebla Rodrigo Arredondo El tema de reforma ¿Va a haber cambios De vialidad? ¿Cómo va a estar Esta situación? Estamos viendo Con los últimos Transportistas Ahora sí que nos ganó El fraguado de reforma Ya la abrimos Pero sí La intención es Estos cambios La gran mayoría Los colegios de arquitectos Los colegios de ingenieros Los profesionistas Vamos La gente que sabe De la materia Todos están de acuerdo En que ya se cambien Porque de esa manera Vamos a mejorar Inmediatamente Lo que es El flujo vehicular Ya nada más Tenemos a los últimos Transportistas Que tenemos una cita mañana Para generar con ellos Los últimos acuerdos Y a cambiar Lo que es Ignacio Maya Y Madero Que son las últimas dos Que nos faltan Precisamente había Inconformidad De algunos transportistas Un poquitos Unos cuatro o cinco Pero bueno Estamos hablando Con absolutamente todos Porque no queremos Que se genere ahí Una inconformidad Basada en situaciones Que no son ciertas El cambio tiene que ir Porque ese es el que Nos completa Todos los circuitos Que se han estado planeando Ok Con eso se completan Los circuitos Este es el presidente municipal Entonces ya Las unidades de transporte Sin problema Tenemos por aquí Un tema Los circuitos Que bien nombra El presidente municipal Los pares viales Pues generamos El segundo cambio Por ahí Faltó un tercer cambio De circulación Se lo vamos a dejar De tarea A la siguiente administración Por ahí vamos a Más adelantito Antes de finalizar Les doy Ya hazlo Les doy El tercer cambio De circulación Que faltó No es porque No lo quisimos hacer Simplemente que se tiene Que dar sus tiempos Para que la gente Pues ahí se habitué Dos de mayo Acuérdate que Teníamos mucho conflicto Ahorita ya Fluye normal Ya la gente Ya sabe por dónde salir Y dónde Se agiliza más En ese segundo cambio De circulación Creamos el segundo par vial Nos faltó El tercer par vial Pero lo dejamos de tarea En ese segundo par vial Pues Tenemos mercado nuevo Tenemos mercado viejo Fluyen Bastante servicio De transporte público Entonces A ellos se les da Del conocimiento Sabes que ahora Para llegar al punto Donde haces Base O donde tienes Tus paraderos Pues vas a tener Que dar vuelta Una cuadra antes Una cuadra después Se le avisa Movilidad y transporte Movilidad les dice A ellos Sus nuevos derroteros Y hasta ahí Tenemos por aquí Ya sabes Algunas personas Que no están de acuerdo En este cambio De circulación Pero pues ya se les avisó El nuevo derrotero También Se les hizo la propuesta De dónde podían salir Dónde podían bajar Se les dio También en la mesa De trabajo Para que ellos Opinaran Me afectan Me afectas de este lado Pero me beneficias De este O puedo subir Hasta acá No tenemos tema Ya se les avisó Únicamente estamos Esperando movilidad Y transporte Para ya dar El visto bueno De sus nuevos derroteros Y agilizar con esto El cambio de circulación Ok Perfecto A ver si se hace La tercera A ver si se hace La tercera Bueno Ya estaremos esperando La siguiente administración Vámonos A nombre de mi compañero Juan Manuel Ligar Díaz Y den servidado Jorge Palermo Les agradecemos infinitamente Agradezco por supuesto Al director de Vialidad Aquí del municipio De Cuauca Daniel Vallejo Por favor Dos días antes Les vamos a avisar Cuando inician Estos cambios Cuídense mucho Por favor Compartan Adiós Por el momento Estás bien informado Te esperamos en la próxima Emisión de El Cito Informativo Restaurante Santa Teresa El arte del sabor Donde podrás disfrutar De lo mejor De la gastronomía mexicana Desayuna Come o cena Como si estuvieras en casa Visítanos en calle Conspiradores Número 9 En el centro de Cuauca Todos los días A partir de las 8 de la mañana Restaurante Santa Teresa Restaurante Santa Teresa Estamos comprometidos Con el arte Donde podrás disfrutar 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 Donde podrás disfrutar